Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no nos cabe en el pecho No me digas que no sufriste, que no extrañaste Todos mis besos no me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito estará cuando lloro así Con tu amor junto a ti Y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Y adorándote tanto Y adorándote tantas Poco a poco me voy acercando a ti